Cansados de las promesas incumplidas, los estudiantes del Colegio José Joaquín Flores Hernández, CD Central, salieron a protestar y a exigir que les cumplan con las horas de mantenimiento del centro principal y que se termine el megacolegio de la Arborea Campestre por parte del Fondo para el Financiamiento de Infraestructura Escolar. Pues sí, todo lo que nos contó Sebastián, las falsas promesas que nos ha hecho el FIE, están jugando con los recursos públicos de la educación. Acá en la ciudad de Ibagué tenemos una tragedia muy mala, tenemos una tragedia en el sector educativo, porque no solamente José Joaquín, también tenemos 25 colegios más. No se permitió el ingreso de los docentes y marcharon desde la sede del barrio Las Américas hasta el secundino Porras, donde se tomaron la vía principal de Picaleña. José Octavio Duque, quien es el director técnico del FIE, fue allá al Consejo Municipal a hablar, digamoslo así, sacó unos documentos, habló de cifras, lo único que hizo, tan, la Procuraduría se lavó las manos, dijo que ella no tenía que ver nada con esto porque era una entidad privada. Entonces ahí tienen la culpa, la culpa la tiene el Gobierno Nacional por entregarle la chequera a este, digámoslo así, entidad privada que es el FIE. Andrés Guarnizo, uno de los estudiantes afectados, asegura que no sabe cómo la ministra de Educación puede dormir tranquila, teniendo conocimiento del estado de las 25 instituciones educativas de Ibagué. Entonces yo no sé la ministra Angulo cómo hace para dormir, al ver que tantos miles de niños no asisten a sus clases, un niño en la calle, ¿qué aprende? Es una víctima de asesino, una víctima de drogadicción, una víctima de un delincuente. La jornada se extendió hasta la llegada del secretario de Educación Juan Manuel Rodríguez y lograron llegar a un acuerdo para dar paso a los vehículos que a esa hora se movilizaban por esta zona de la ciudad. Durante esta última semana de abril, tres colegios más salieron a protestar, como lo son la Normal Superior, la institución educativa Diego Fallan y el Colegio San Simón. Gracias.